El 50% se habla de adición al paro, ministro, en la jornada del día de hoy, de autoconvocados. ¿Qué le podemos decir? No sé, cada uno da sus números. Yo lo que digo es que por más que haya un aula de chicos sin clase, nosotros tenemos que trabajar para que eso no suceda. Nuestros niños necesitan del esfuerzo de todos. Me parece que, para darle una idea, los salarios de la administración pública, los salarios del sector privado, los ingresos de trabajadores independientes, autónomos, en todos estos años han perdido muchísimo poder adquisitivo y nosotros los tenemos que ir recuperando. Ese es el camino, ese es el compromiso que nosotros tuvimos en la paritaria nacional y tenemos que ir recomponiendo ese poder adquisitivo. Por supuesto, no lo podés hacer de golpe y en menos de dos meses no tenés la posibilidad de hacer una recuperación total del salario. Pero claramente, y esos son números que son así, la propuesta salarial es una propuesta que supera la paritaria nacional y que va recomponiendo el salario de los docentes porque en estos meses está previsto una inflación debajo de lo que se está ofreciendo. Con lo cual, me parece que ese es el camino. Todo no se puede porque tenés límite. Piensen ustedes que el 70% del presupuesto provincial está destinado a salarios y que obviamente la modificación de eso hace que uno tenga límites. Ya tampoco no es un tema de voluntad o no voluntad, sino que tenés límites económicos. Pero creo que es una enorme propuesta y que cuando ya también un poco la confusión que hubo de muchos sectores también que generaban confusión se vaya disipando, los docentes van a entender que los que están todavía con medidas de fuerza, que es una gran propuesta y que vamos en el camino a la recomposición salarial con todo el esfuerzo que está poniendo la provincia. ¿De ser necesario los volverían a convocar, volverían a charlar con estos docentes que estaban de medida después de lo que pasó el viernes y lo que mostraron las imágenes en la puerta de la Casa de Gobierno? Lo que nosotros creemos, lo que esperemos es que no haya también cuestiones políticas o infiltración política, ¿no? Con los docentes, la enorme mayoría de los docentes, está preocupada por educar bien a los niños y tiene el problema de un salario que se ha ido cayendo durante estos años, como hablábamos, ¿no? Y que nosotros estamos en el camino de recomponiendo con los límites que tenemos, ¿no? Ese es el camino, ¿no? El camino de trabajar para que eso suceda. La propuesta que hizo la provincia, vuelvo a insistir, arriba de la paritaria nacional y ganándole a la inflación, ese es el camino que queremos seguir, ¿no?